Gracias, igualmente. Oiga, otro de los temas que se tocaron a raíz de las declaraciones de Francisco Alabastida fue si hay o no hay un pacto entre Andrés Manuel López Obrador e Enrique Peña Nieto. ¿Qué tanto influyó el PRI para que Morena llegara a la presidencia de la República? Voy a platicar con el periodista Ernesto Núñez Albarrán. Ernesto, por supuesto, tiene un libro que nos ayuda a comprender, de verdad se lo digo, échale un ojo, nos ayuda a comprender mucho de todo el entorno electoral que ha vivido en nuestro país. Es un libro que lleva a cabo a dos manos, a cuatro manos, con Lorenzo Córdoba, que se titula La democracia no se construyó en un día. Mi querido Ernesto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Muy amable por la oportunidad de platicar con tu auditorio. Oye, mi querido Ernesto, lo hablamos tú y yo fuera del aire. ¿Dejó pasar, no dejó pasar Peña Nieto a Andrés Manuel? ¿Cómo interpretas tú que estuviste muy presente en esa campaña lo que pasó entre estos dos personajes y el caso concreto también por ahí de Ricardo Anaya? Sí, fíjate que el presidente, hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, yo recuerdo, tengo muy clara una escena en la cabeza que es una vez en una gira en Zongolica, Veracruz, el presidente es cuestionado por unas declaraciones que hace Javier Lozano, que en ese momento trabajaba ya no para el PAN, sino para la campaña de MIR. Javier Lozano había dicho en la mañana algo así como que había presiones para bajar a MIR y respaldar a Nayar. Entonces, se le pregunta al presidente, bueno, a López Obrador, el templete en Zongolica, el presidente baja del templete y da una larga explicación que incluso si el auditorio está interesado puede buscarla todavía en la página de López Obrador de la campaña de dos mil dieciocho. Y ahí está el video, es una declaración bastante larga del presidente donde detalla una reunión que habría habido entre empresarios, auspiciada por Claudio X González y otros empresarios, en donde básicamente el acuerdo era cómo le hacemos para hacer competitiva una de las dos candidaturas, la de Ricardo Anaya o la de José Antonio Mises. El momento era justo entre los dos debates, el de minería y el de y el de Tijuana. Y en ese momento López Obrador, curándose de salud y con estabilidad de político que sobre todo desplegó en la campaña del dos mil dieciocho, con mucho colmillo, pues, pues él hace él hace público lo que lo que a él le cuentan en esa de esa reunión y y da un detalle, Jesús, que es una frase que ha repetido ahora como presidente. Dice, dice López Obrador que el empresario este que le contó, dice que fueron a ver a Peña a los pinos y que le dijeron, oye, tú deberías de respaldar este acuerdo para frenar a López Obrador y que Peña Nieto le dijo, no, yo no me voy a meter en eso. Eso dijo López Obrador candidato en mayo de dos mil dieciocho y dijo López Obrador, hasta me cayó bien Peña Nieto. Eso nos dijo a los reporteros que cubríamos esa gira. Siendo presidente de la República es una frase que ha repetido varias veces y que el presidente a esta anécdota la ha contado ya con versiones distintas, porque bueno, pues cada cada vez uno uno va teniendo un recuerdo distinto de las cosas conforme pasa el tiempo, pero creo que hoy en la mañana de alguna manera vuelve a decirlo, es decir, ese es ese para mí ese es el punto clave, esa es la anécdota clave que nos permite entender y y sobre todo valorar y y calibrar en su justa dimensión esta declaración permanente del presidente de que él considera que Peña Nieto no se metió a tratar de frenarlo como si lo hizo Vicente Fox en dos mil seis y como si lo hizo Felipe Calderón en dos mil doce tratando de frenar al que era candidato del PRD en esas dos elecciones. Entonces, me parece que es es eso. Ahora de ahí a construir el mito de que hubo un pacto para que llegara y tal, la verdad yo yo lo veo muy difícil. Me parece que el presidente cuando habla de esto se refiere a esa anécdota y ese y al hecho de que Peña no no avaló esa digamos estrategia de hacer una alianza para tratar de impedir que él llegara a la presidencia en dos mil dieciocho. ¿Por qué no habría avalado Peña Nieto, mi querido Ernesto? Y ahí le pregunto al periodista, al analista. Pues mira, la verdad es que en ese momento, aunque todavía faltaban dos debates y casi dos meses de campaña, yo creo que Enrique Peña Nieto ya veía que, yo yo creo que él ya veía que era imposible que alguno de los candidatos alcanzara a López Obrador. Me parece que con una que con una buena dosis de pragmatismo, Peña Nieto seguramente habrá dicho hay que dejar que López Obrador pues gane, está cuesta arriba que el Estado o que el gobierno haga una operación para tratar de impedir algo que era ya muy difícil de impedir, que era el triunfo del presidente de Olo, el presidente López Obrador. Y luego además hay que recordar, a veces ni siquiera es cuestión de hacer conjeturas, sino simplemente recordar los hechos. Al día siguiente, dos días después del primero de julio, López Obrador ya estaba en Palacio Nacional, incluso todavía ni siquiera empezaba en los cómputos distritales, López Obrador ya estaba en Palacio Nacional recorriéndolo con el presidente Peña Nieto como su guía, ¿no? Por los pasillos y salones del Palacio Nacional y me parece que desde ahí comenzó una transición súper terza entre un personaje al que López Obrador llevaba seis años denostando, criticando, criticándolo por Ayotzinapa, por la corrupción, señalándolo de muchas cosas. Y ahí comenzó una relación que me parece que legítimamente es cordial entre ellos. Y hoy el presidente incluso leyó las primeras líneas del discurso de toma de posesión en San Lázaro, el primero de diciembre de 2018. Las primeras líneas están dedicadas al presidente Peña Nieto, donde le dice, le agradezco que no se haya metido a impedir el triunfo electoral del movimiento, ¿no? Palabras más, palabras menos, eso es lo que le dice. Entonces, me parece que ahí hay una relación, pues una buena relación entre políticos y me parece que el presidente López Obrador hoy, pues tiene eso en la cabeza todavía. Y bueno, el tema de la relación de cómo están hoy, si Peña va a ser juzgado o no, me parece que ya es otro tema. Pero simplemente reconstruyendo la historia, estos elementos que yo te puedo aportar, pues es lo que yo sé y lo que creo que muchos periodistas atestiguamos, reporteamos y vimos de cómo se fue mejorando esa relación, que era muy mala durante todo el sexenio, de Peña y que al final, durante la campaña y el proceso de transición, sin duda se convirtió en una buena relación entre ambos personajes. Mi querido Ernesto Núñez Albarrán, yo te mando como siempre un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Jesús. Un gusto saludarte y platicar con tu auditorio. No, hombre, gracias por tu generosidad con lo que estaba siempre, Ernesto. Hacemos una pausa, no se vaya, regresamos con más.